Igual que un niño abandonado, que en la calle lo has dejado Yo te busco, desesperado, necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza a amanecer, la verdad está entre él Y tú no sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo, que camina por las calles perdido No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar Igual que un niño abandonado, que en la calle lo has dejado Yo te busco, desesperado, necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza a amanecer, la verdad está en creer Y tú no sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo, que camina por las calles perdido No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe No me siento bien, hoy perdí la fe No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe 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 La suerte juega con cartas sin marcar La suerte juega con cartas sin marcar La suerte juega con cartas sin marcar Gracias por ver el video Gracias por ver el video